Mane contra Senkai Muy bien ¿Vamos a Pokémon Stadium? Sí, Pokémon Start es el primer Stage en el que vamos a enfrentarnos Spotify, regalando cuentas de Spotify Premium desde el inicio del... ¡Qué generoso por parte de Mane! Muy buen, NER NER, no alcanzó a conectar Buscando el Downer, Senkai tiene la paciencia suficiente para recuperarse sin problemas NER out of shield, NER out of shield El siguiente NER out of shield lo consigue Buscando el Take Chase, Mane Entonces lanza un NER Pero Senkai libera el escudo, buen fair Buscando el dash attack NER out of shield No, Downer no fue Un poco lento como para poder castigar rápidamente el landing del NER de Senkai, buena shadow ball Justo en la cara, en el escudo Haciendo el suficiente daño como para poder conseguir un poke En... Forward throw Side B Uy Forwarder ¡Ay! El forward smash Justo en el get up Neutral get up Normal get up NER Fair Fair ¡Uy Dios mío! Eso dio miedo Otro Downer que se viene por parte de Senkai No conecta Ambos personajes están on stage Un poquito de control Vamos, neutral Fuen Fair El DI de Mane lo salva sin problemas Excelente Oper Regresa Está ahí Counter ¡Ay! El fair Toma el stock de Mane Muy bien hecho por parte de Senkai Utilizando la plataforma para landear sin problemas Y posteriormente conectando ese fair NER Forwarder Ya no alcanza a conectar Responde con jabs Aprovechando el landing lag Del... Del... Del landing De Senkai Spotify Excelente respuesta Con ese dash attack El Spotify no alcanza a conectar ¿Qué pasó? Buen up tilt NER Da el up tilt No alcanza a conectar en la siguiente Debido al air dodge de Mane Muy buen NER Backer Mane coloca su muro de backers Senkai Forward throw Consigue más daño Up tilt Descendente up tilt Da up Mane no tiene salto Regresa al stage sin problemas Excelente backer de Mane Explosive flame No lo consigue el stock Buscando el two frame No lo hace Excelente movimiento Por parte de Senkai Abodía Evadiendo por totalmente El escudo de Mane Uy el fair Mane no tiene salto Situación peligrosa Excelente leída Por parte de Senkai Aprovechando que Mane Se recuperó por la parte superior Senkai lo persiguió Y le colocó un downer Puede ser que haya sido un south spot Pero fue lo necesario Para tomar el stock Por la parte superior NER de parte de Mane Down throw Uy Jabs Jabs Rapid jabs Oh Dios mío Buen down tilt El up tilt No alcanza a conectar Y el NER con 159 Se lleva a Mewtwo Bastante ligero el personaje Siendo el NER Si el NER Si tiene kill potential Pero no No a ese porcentaje Shadow ball Conectando justo Justo en el momento A ver ¿Te quedaste en el edge? ¿Te quedaste en el edge? ¿Te quedaste en el edge? ¿Sí? 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 Es que un amigo metido Shadow balls cargadas Y no me pegan ¿No me pegan? ¿No me pegan? ¿No? Fue raro Oye Pega cuando va Es que la shadow ball Hace un ondulatorio Cuando el ondulatorio Y por abajo pega ¿Sí? 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 que baje cuando vaya a pegar, entiendo. Va a estar difícil por el pinche ángulo inferior que tienen, el ángulo, la pendiente negativa. Bien, nos quedamos con Mewtwo y Palutena, vamos al siguiente enfrentamiento, jugamos en Yoshis, 3, 2, vamos allá, Explosive Flame, Dash, excelente respuesta Out of Shield, no puede conseguir un follow-up, el fer le conecta incluso estando detrás de su enemigo, One up tilt, buscando el siguiente enero como el string que acabamos de ver hace un momento, excelente upper senkai libera el escudo un momento antes, que veo, estos hombres se quieren destruir desde porcentajes muy bajos, el out of shield, el grab desabudido, el forward smash otra vez le conectó a Mewtwo incluso estando detrás de su enemigo, buen explosive flame, buscando el siguiente explosive flame, no lo consigue, excelente respuesta, forwarder, spotify, bien, Mane tiene bastante ventaja en este momento, senkai, uy, tiene salto, recupera sin problemas, senkai buscando el two frame, no lo consigue, un poquito de mind game, back throw, no es suficiente, tiene 139, fue desde el centro del stage, tal vez si hubiera sido un poco más cerca al edge, hubiera tomado el stock, ese shadow ball, ah, que triste, el mismo stage acaba de comerse el shadow ball, evadiendo, uy, el backer, justamente pasando por la parte superior del shadow ball, y conectando en la cara de Mewtwo, buen up tilt, upper, shadow ball, metiendo presión, excelente ner, ner de nuevo, buscando el siguiente ner, no lo consigue, senkai responde con un fair, uy, cerca, cerca de tomar el stock con ese downer, up smash, muy buena respuesta, drop shield por parte de senkai, para tomar el stock de Mane, Mane, eh, regresando, buen ner, excelente tech chase con el graph, uy, pensé que se iba a aventar por un downer, explosive flame, no alcanza, buena recuperación por parte de senkai, excelente backer, el explosive flame lo consigue ahora, coloca un muro de explosive flames, un poco de candela para el enfrentamiento, tu frame no lo alcanza con el seguir, fair, buen backer respondiendo al roll hacia afuera, hacia adentro por parte de senkai, down throw, fair, no consigue el stock, ner, hace un momento, este, como, como estarán, siento que las, uy, blast zones de este escenario son demasiados, porque que interesante, utilizando el ner, cancelándolo justo a tiempo para que cayera en el stage tu enemigo y después conseguir el grab, muy buena jugada por parte de senkai, ner, senkai sale off stage, se siente, se trata de confundir a su enemigo con sus movimientos, shadow ball no lo consigue, ner out of shield, ner, el upper no alcanza a conectar, excelente grab, el backer, a pesar de enfrentarse contra el ner, el, uy, excelente movimiento y alcanza a conectar al spotify, casi, casi se lo lleva, ner, excelente respuesta por parte de senkai, backer downer, downer, eso, uy, muy buen movimiento por parte de senkai, respondiendo con un forward throw, forwarder, forwarder, ay, ay, que, estoy viendo ahora, bailando, en la cara de su enemigo, a pesar de tener un muy buen porcentaje, demasiado alto, pasando el two frame, no lo consigue, no lo consigue, pensé que Mane, pensé que Mane ya no iba a tener, este, inmunidad, un fair, aprovechando en la que landeo en la plataforma Sintec, backer, hasi, lo consigue, Fubantro, excelente DI por parte de senkai, alejando, de la situación peligrosa, responde con un fair, toma el stock de Mane, senkai, uy, ay, que, estoy viendo ahora, bailando, en la cara de su enemigo, a pesar de tener un muy buen porcentaje, demasiado alto, pasando el two frame, no lo consigue, backer, backer de nuevo, Mane hace un muro de backers, uy, buscaba el roll, estaba cazando el roll de senkai, no lo consigue, senkai lo joglea sin problemas, está, Mane no logra tocarle ese, ya lo, ya lo consigue, está en el suelo, nerd por parte de senkai, Mane no está pensando claramente en este juego, solo le falta un movimiento, un backer, un backer, cualquier cosa, pommels, asegurando y sabiendo que no iba a llevarle el stock de su enemigo, oh, dios mio, excelente side B, uuh, eso tuvo muy cerca, Net Out of Shield, tal vez o ya, ah, la stock, lo hace, senkai se lleva este juego con ese up smash, dios, ah, dios,